¿Conocías este cereal? Posee numerosos beneficios para la salud, como por ejemplo, ayuda a bajar de peso, reduce los niveles de azúcar en la sangre y baja los niveles de colesterol, reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón. El cereal del que vamos a hablar hoy seguramente lo conocés y se trata de la avena. Un cereal que en la antigüedad era considerado una maleza y hoy es uno de los cereales más recomendados por la ciencia por ser el cereal con mayor concentración de proteínas y grasa vegetal, además de contener un gran número de vitaminas y minerales. Para que tengas una idea, media taza de avena seca contiene 64% de los requerimientos de manganeso, 13% de los requerimientos de fósforo, 13% de magnesio, 17% de los requerimientos diarios de cobre, 9% de los requerimientos de hierro, 13% de zinc, 15% de los requerimientos diarios de vitamina B1, 9% de los requerimientos de vitamina B5 y 5% de los requerimientos diarios de ácido fólico. Y esto no termina acá porque la avena y en particular la avena integral contiene un alto contenido de una fibra soluble muy importante para la salud que se llama beta-glucano. Esta sustancia posee propiedades muy importantes que veremos a continuación. Los niveles elevados de colesterol en la sangre suponen un importante factor de riesgo cardiovascular. Se estima que el 60% de las enfermedades cardiovasculares tienen responsabilidad o corresponsabilidad en el colesterol. Y como ya sabés, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el mundo. ¿Pero qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia muy importante para realizar numerosos procesos de nuestro organismo. Por eso es que está el colesterol. Por ejemplo, es una molécula esencial de las membranas de nuestras células y es necesario para la producción de hormonas y para el metabolismo de la vitamina D y es imprescindible para la absorción de calcio y para la producción de ácidos biliares. Sin embargo, cuando sus niveles en la sangre se disparan, ponemos en riesgo nuestra salud porque se multiplican las posibilidades de sufrir un infarto de miocardio. Numerosos estudios confirman que el consumo de avena integral es capaz de bajar los niveles de colesterol. Esta capacidad de la avena se atribuye principalmente a su alto contenido de esta fibra llamada beta-glucano. El beta-glucano es una sustancia presente en todos los cereales, pero a diferencia del resto de los cereales, en la avena se manifiesta con una altísima concentración. Esta fibra es una sustancia que forma geles viscosos en el intestino. Estos geles viscosos atrapan el colesterol y no dejan que sea absorbido por el intestino, eliminándolo en las heces. Entonces ahí ya tenés una eliminación del colesterol. Pero además el hígado necesita colesterol para producir ácidos biliares, pero al no encontrar colesterol en la digestión, necesita buscarlo en la sangre, reduciendo en este proceso el nivel de colesterol sanguíneo. Y así es que consumiendo una pequeña porción de avena, estás reduciendo el colesterol por partida doble. La diabetes tipo 2 se ha vuelto mucho más común en los últimos años. Esta enfermedad se caracteriza por la regulación anormal del azúcar en la sangre, generalmente como resultado de una menor sensibilidad a la insulina. Los beta-glucanos, o sea, estas fibras solubles de la avena, también han demostrado ser beneficiosos para el control del azúcar en la sangre. La fibra ralentiza la digestión, enlenteciendo la absorción de carbohidratos. Y esto hace que el cuerpo pueda responder mejor a mayores cantidades de azúcar. Por otra parte, la avena contiene además un antioxidante llamado avenantramida, que tiene propiedades antiinflamatorias, también beneficiosas para reducir la resistencia a la insulina. Y finalmente, la avena contiene una alta concentración de magnesio. Este nutriente ayuda al organismo a metabolizar los carbohidratos y a controlar la insulina. Comer 35 gramos de avena integral por la mañana te dará una sensación de saciedad que puede llegar a durar hasta la hora del almuerzo. El responsable del efecto saciante de la avena integral es, como ya te lo imaginarás, el beta-glucano, que, como ya te comenté como 5 veces en el video, cuando la fibra entra en el intestino se torna viscosa y aumenta su tamaño. Esto hace que la digestión sea más lenta y que te sientas más lleno. Tenemos que tener en cuenta que no cualquier avena es saludable y que para aprovechar sus beneficios tampoco debemos comerla de cualquier manera. Incluso debemos tener en cuenta que no todo el mundo debería consumirla. Y de todo esto te voy a hablar a continuación. Pero antes, déjame comentarte de otros beneficios que tiene la avena para la salud. No es casualidad que muchos productos para la piel contengan avena. Estudios demuestran que la avena posee propiedades calmantes, hidratantes y antiinflamatorias que representan un tratamiento efectivo contra distintas condiciones de la piel, como por ejemplo el eczema y la psoriasis. La constipación afecta al 30% de los adultos de más de 60 años. La fibra presente en el salvado de la avena alivia este trastorno. Además, está demostrado que alivia los dolores gastrointestinales y promueve la digestión. Y como te comentaba, no cualquier avena es saludable y para aprovechar todos sus beneficios tampoco debemos comerla de cualquier manera. En primer lugar, saber que la única avena que aporta beneficios es la avena integral, porque las proteínas, las grasas y sobre todo la fibra se encuentran en mayor concentración en la cáscara del grano, o como se llama correctamente, el salvado de la avena. La buena noticia es que lo más probable es que cuando vas a comprar un paquete de avena, este sea avena integral. Igualmente, existe una forma fácil para saber si la avena es buena y esto es leyendo la información nutricional. La avena debe contener como mínimo un 10% de fibra. Si tiene menos fibra, entonces es una avena ultraprocesada y no sirve. Hay otro tema importante y es que existen dos tipos de presentaciones, la avena tradicional y la avena instantánea. Esta última tiene la ventaja de que se cocina más rápidamente que la tradicional. Demora 3 minutos en lugar de demorar 20 minutos. La desventaja es que para cocinarse más rápido tiene un proceso de precocción y además el grano está prensado para que sea más delgado y se pueda cocinar más rápidamente. Este procesamiento le quita propiedades, va a venir con menos fibra y va a aumentar su índice glicémico. Así que siempre preferir la avena integral tradicional. Y otro punto a destacar es que por más que un producto viene y dice que tiene avena, por ejemplo una barrita de cereal o galletitas dulces, esto no los hace más sano por tener avena. En todo caso, hay que leer la información nutricional y averiguar el tipo de avena que contiene y conocer el resto de los ingredientes y en qué proporción están para ver si la barrita de cereal o la galletita, por más que tenga avena, es buen alimento o es comida chatarra. Otro consejo que te voy a dar y que te va a servir para cualquier cereal que vayas a consumir es nunca consumir la avena cruda o cualquier otro cereal crudo. Esto es porque los cereales crudos contienen una sustancia que se llama ácido fítico que es lo que se llama un antinutriente que impide la absorción de vitaminas y minerales y además es difícil de digerir. Lo ideal es cocinarla para abrandarla y para que se le vaya el ácido fítico o mucho mejor dejarla en remojo durante 12 horas y después consumirla cruda. Generalmente la avena no tiene ningún tipo de contraindicación pero es importante saber que generalmente la avena viene contaminada con gluten por lo que las personas alérgicas o intolerantes al gluten deberían buscar avenas que tengan alguna certificación de que son libres de gluten si es que las llegas a conseguir. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas de Jardín. Yo no soy médico pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales y en la descripción del vídeo te voy a dejar todas las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Este vídeo es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí. Es muy importante que lo consultes con tu médico y escuches su opinión. Si te gustó el vídeo regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este vídeo con tu tía que le encantan los vídeos de plantas medicinales. Se va a poner re contenta. Enviáselo por WhatsApp ya mismo. Acá te dejo una imagen para que cuando cambie de color puedas acceder a la lista con todos los vídeos de plantas medicinales del canal. Qué enfermedades curan, cómo se cultivan en tu casa, cuáles son sus cuidados. Acá abajo va a aparecer el botón de suscripción al canal. Suscríbete, así te vas a enterar de los nuevos vídeos de plantas medicinales que sigas subiendo a este canal que van a ser un montón. Y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando vídeos de Cosas de Jardín. Cosas de Jardín